Música Aquellos besos que te vi Jamás se borrará de ti Porque has nacido para mí Que has nacido para ti A ver, que has nacido para ti Que has nacido para ti Si te has nacido para ti Si te has nacido para ti Poço a ver, que has nacido para ti Se borrará, se digorará A ti condenso que te vi Si hay una clara que sentarás Tú nunca nos olvidarás Aquellos besos que te vi Que has nacido para ti Y en un post de organizaciones A ti condenso que te vi Y en un post de organización El O al sol no es tan feliz, te caerás y llorarás, aquí te caerás y te caerás. Y al sol no es tan feliz, te caerás y al sol no es tan feliz, al sol no es tan feliz. Y al sol no es tan feliz, te caerás y llorarás, aquí te caerás y llorarás, aquí te caerás y te caerás. Gracias por ver el video.